A solicitud del ente contralor de los sistemas electorales y apegado al artículo 291 del Código Electoral, que establece que cada centro de votación debe de tener retirada la propaganda electoral, la Comuna Usuluteca iniciará este día un proceso de retiro de propaganda electoral en varios centros de votación. El día de ayer giró una nota solicitando aquí a la alcaldía que le apoyen con el retiro de la propaganda política de los centros educativos donde van a estar las votaciones. Yo creo que lo han solicitado porque como están escasos recursos y la alcaldía pues no es que tenga recursos, pero contamos con el personal para poderles apoyar en este momento. Según el encargado de Relaciones Públicas, este trabajo pudo evitarse, pero lamenta que los partidos políticos hayan irrespetado la ordenanza de no pinta y pega electoral. Este con el personal, el recurso humano, este para quitar lo que es este la propaganda, más que todo ha sido este afiches, gallardetes y en algunos vamos a utilizar cal para pintar los postes de blanco porque este si han pegado, no, algunos partidos políticos no cumplieron en parte la ordenanza como alcaldía de que no hicieran pinta y pega. En la municipalidad están sabedores de lo que se viene este fin de semana. Por tal razón dicen estar dispuestos en ayudar en lo que se pueda al Tribunal Supremo Electoral. Correcto, dentro de lo que cabe y nuestras posibilidades como alcaldía, vamos a darle cobertura, a brindarles la atención a estas personas para que no exista atentes políticos, pero eso pues no tiene mucho que ver porque yo creo que la ciudadanía ya está definida y ya tiene por quién va a ir a votar, entonces ya no creo que pueden existir todos los tintes y los colores ahí, pero ya la ciudadanía es una ciudadanía madura y que ya sabe por quién va a ir a votar. Esta limpieza de propaganda las pide el Tribunal Supremo Electoral para evitar la famosa orientación al voto que se puede percibir en la pinta y pega partidaria. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.